Vamos a prender el sabor, dices, dale, mami, ¿qué dices? Una es caju llegando al hotel Imagina a Bahama, la freki Tú y yo en el jetki ¿Cómo hablamos por el ser? Vamos a hacerlo real Llena de sal Tú y yo chingando y la vista al mar Tú sientes el vibe Let's go wild Baby, ese día ya está acercándose Esta noche va cambiando pa' perder el tiempo Aprovecha que estamos aquí Vamos a bailarlo Pa' que se guarde el sol Oh, oh, oh A mí me gusta tu flow Cuando entramos en calor Pa' darle fuego al Pridor Y cuando no se rompe la noche Dejo mi cabeza en tus piernas reda Me siento en el agua sin el bote No te has mentido y ya te siento mojado Tú dilatando mis pupilas Son dichosos estos ojos que te miran Ese cuerpo de bailarina Más que Dios te lo bendiga Cierro los otros pa' fumarnos un Gorilla Blues Esta noche es pa' cambiar No es pa' perder el champó Aprovecha que estamos aquí Vamos a bailar los lentos Estas botellas van por ti Por ti son el VIP No sé quién soy pero voy a probar todo tu cuerpo Mami yo estoy loco por guayarte En ese blue jean tú la partes Y tu G-string eso es puro bling bling Por lo de nosotros es de antes de todos te miran Ni nadie te toca Tú estás conmigo y eso es lo que le choca Mírame el flow, el piquete, la joya Y tu G-string eso es de antes de todo tu cuerpo Mami yo estoy loco conmigo y eso es de antes de todo tu cuerpo Todo tu cuerpo Mami yo estoy loco por guayarte Mami yo estoy loco por guayarte En ese blue jean tú la partes Y tú G-string eso es puro lin bling Vuelo en los otros de la nena Esta noche te voy a volver Apera el tiempo Aprovecho que te voy a volver Apera el tiempo